Desde mañana arrancan las prácticas y eventos de velocidad para la segunda competencia del Tudor Championship. El sábado a las 12 horas es de Sebring. El equipo campeón de 2014 Action Express Racing, los pilotos de Portugal y de Barbosa y de Brasil, Cristian Fittipalli, regresan con un auto rápido que apunta a repetir. Barbosa llegó a tener un mundo rando y reconoció lo difícil que es ganar en esa pista. Sebring ha una particularidad muy grande. La pista tiene muchos saltos, es muy dura para la mecánica y los pilotos. Normalmente se dice que 12 horas a Sebring, si sobrevives 12 horas a Sebring, sobrevives 24 horas en otra pista. Voy a intentar ganar siempre, como siempre hacen en todas las carreras. El objetivo es siempre lo mismo. Creemos que estamos bien preparados con la mía, escondidia, Action Express Racing. Estamos... Ha pasado terminamos tercero, queremos mejorar y sabemos que podremos hacer un poquito mejor. Así que vamos a ver qué pasará. Una de las elecciones de fútbol con más...